Mario Montalbetti de Perú, bienvenido a Cambio, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Mario Montalbetti ingresó a la Universidad Católica a estudiar Literatura y Lingüística y fue en uno de esos primeros años en que publicó de universidad un libro de poemas llamado Perro Negro. Junto a Mirko Lauer y a Abelardo Oquendo fundó en 1979 la revista cultural Hueso Húmero, en cuyo primer número apareció uno de sus más importantes poemas llamado Cuásar. Hoy nos convoca la última publicación que tenemos de Mario Montalbetti que se llama El Cuatro Está Solo, una antología poética de 1978 a 2022 y ha aparecido por la editorial Planeta en Colombia. Vamos a darle la bienvenida a la poesía de Mario Montalbetti, pero también a uno de sus más esenciales ejercicios, el tratamiento del lenguaje. Reyes romanos. Numa Pompilio no distinguió ser rey y ser sacerdote a la vez. Murió asesinado. Tulio Hostilio, el belicoso, emprendió una guerra contra el alba. Murió asesinado. Ancomarcio fue igual a Numa Pompilio. Tarquino, el antiguo, construyó un circo y una gran cloaca. Murió asesinado. Servio Tulio pasó a la historia sin mover un dedo. Murió asesinado. Asesinado por su hija. Numa de Orange abdicó antes de ser asesinado. Murió asesinado. Pero vamos a preguntarle a Mario Montalbetti, ¿por qué el poema está vivo? El poema está vivo porque lo acabas de leer. Los poemas viven solamente porque hay lecturas de esos poemas. Si nadie lo leyera, el poema estaría muerto. Vamos a pensar ahora por qué lleva al marrano más allá de los cerros. Lleva al marrano más allá de los cerros y regresa antes de que comiencen las lluvias. Cenaremos, me dirás, que me amas y encenderás la última vela que nos queda en el armario. Vamos a hablar de que el poema existe porque existe el lenguaje. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, debería decir algo previo y es que mi formación, como dijiste al inicio, es de lingüista. Como lingüista, mi interés central es el lenguaje. Me interesa lo que el lenguaje le hace a los seres humanos y lo que los seres humanos le hacemos al lenguaje. Entonces, cuando escribo poemas, escribo poemas por analizar lenguaje. Como diría el falso Klausewitz, la poesía es lingüística por otros medios. Entonces, lo que me interesa cuando escribo poemas es averiguar cosas sobre el lenguaje. Ese es mi punto central. Así que creo que constantemente sigo siendo un lingüista, más que un poeta. O en todo caso, soy un lingüista que escribe poemas y que lo hace como instrumento de investigación de esto que llamamos el lenguaje. ¿Es por ello que le interesa hacer una distinción entre lengua y lenguaje, por ejemplo? Esa distinción es vital para mí. La lengua es un objeto histórico, que lo hacemos entre todos, en base a usos, costumbres, hábitos, en base a reglas, muchas de ellas impuestas por academias, en base a diccionarios que fijan los significados, etc. Y como buen objeto histórico, cambia con el tiempo, con el uso. El lenguaje, yo lo tomo como distinto de una lengua, lo tomo como un objeto biológico, no como un objeto histórico. Es decir, como parte de la dotación genética con la que el ser humano, el sapiens en todo caso, viene al mundo. Y que es un conjunto más o menos abstracto de reglas, principios, que indican cómo unir elementos que serán elementos lingüísticos. Entonces, el lenguaje no cambia como cambian las lenguas históricas. En todo caso, muta en el sentido estrictamente biológico del término. Me interesan ambos. Me interesa tanto el lenguaje como la lengua, porque la lengua es uno de los pocos elementos de juicio que tenemos para averiguar algo sobre el lenguaje. Al escribir... Refiere siempre a usted la lectura de una novela, cuando va a leer, para escribir, o el ejercicio que siempre hace el humano. Y esa novela que siempre reposa en su mesa de noche, que lo habita en todos sus tránsitos por el mundo, se llama Moby Tick. Háblenos de ella. Sí, soy un mal lector de novelas. En general creo que no me interesan mucho. Pero sí hay novelas que... Pocas, a las que regreso con frecuencia. Y sin duda Moby Tick es una de ellas. Me parece un ejercicio fascinante del lenguaje. La composición de toda la novela me parece magnífica. Sobre todo si es vista como una especie de sinfonía. Tiene treinta y tantos capítulos, relativamente cortos. Pero en los últimos capítulos uno se llama la sinfonía. Y vienen luego como los tres movimientos de una sinfonía, que son los tres días de la casa de la ballena. Y luego el final. La construcción, el lenguaje, la inteligencia de Melville siempre me fascinaron. Y sí, me acompaña constantemente. Ha expresado que la novela del XIX nunca fue un ejercicio visual. ¿Por qué la novela del siglo XX se ha convertido, y del siglo XXI, en un arte visual? Porque creo que quiere parecerse demasiado al cine. Porque, entre otras cosas, ahí está el dinero. Pero el gran elogio que se le hace ahora a una novela es pronto será una película. Y eso no fue así. La novela del XIX, no sé mucho al respecto, pero era verbal, no era visual. Creo que hay un encuentro, más bien abrupto, entre decir y ver, que se manifiesta muy bien en el poema. Que, como he sostenido alguna vez, es ciego. El poema no ve, no hay visualidad. Por más que uno pueda imaginarse cosas a partir de imágenes que hay en un poema. Pero esencialmente el poema es estrictamente verbal. La novela no. La novela, como he dicho, creo que un poco encantada por el éxito de la visualidad, las películas, los cuadros, las artes visuales en general. Me sospecho que a partir del XX, y sin duda con el XXI, se han vuelto ejercicios visuales más que verbales. En un poema que se llama Mi poema de amor, Mario Montalbete escribe, Montalbete, perdón, escribe, vendí todas mis alcachofas por un boleto al lugar en que vives. Ningún percance, el tren salió en horario, sol y vacas gordas todo el camino, pero tu pueblo no apareció nunca. Había silencio, ¿es el silencio una continuación de lo que decimos, Mario? Ese poema fue escrito y formó parte de mi primer libro, Perro Negro, que era un libro en general del desencanto amoroso. Entonces, esa figura de que su pueblo, tu pueblo no apareció nunca, era un poco la que daba el tono de todo el libro de poemas. Entonces, el silencio como continuación del poema, sí y no, es decir, hay varias formas de terminar un poema. Una forma es, sí, dejarlo, abrirlo al silencio que sigue. La otra forma es como hacen en música a veces, que es regresar a la tónica, es decir, redondear el poema regresando a un verso inicial o anterior, en todo caso. Y hay otros finales, como los poemas a veces terminan porque ya no pueden soportar más material semántico, digamos. Se aburren, se agotan, se cansan y desfallecen. Pero sí, el silencio es una de las grandes continuaciones del poema. Y nuestro problema de esta realmente impactante antología, Mario Montalbeti dice que saco mi lengua reseca y mi lengua pequeño tigre, lame el pelambre regular de tus lomos sin tocarte. Eres bajo una forma de ser que toda mi experiencia anterior me dice que no es. Eres igual a mí, pero vacío. Y sin embargo eres contundente, cuerda, nudo, asombro, alisio. ¿El lenguaje va mucho más allá en el poema, Mario? El lenguaje en el poema tiene una especie de destino fatal, en el sentido de... Foucault decía alguna vez que el texto literario se caracterizaba por no decir lo que dice, sino otra cosa. Creo que, o sea, dice lo que dice y además dice otra cosa. Entonces siempre le buscamos, para encontrar la literaturidad, digamos, de un texto, que nos lleve a otro lado. La metáfora es el gran instrumento de eso. Si la fórmula general de la metáfora es A es B, entonces tenemos que ir a B. Y hay una especie de movimiento de trascendencia cuando escribimos poemas, que es inevitable. Queremos decir, queremos buscar qué es esta otra cosa que está diciendo el poema mientras dice lo que dice. Eso es inevitable. Pero creo que hay que regresar al punto inicial. Creo que no es cuestión de quedarse en B, donde sea, B, donde esto pueda ser, etc. Sino de regresar a A, de hacer el camino de vuelta, de desandar la metáfora. Y luego comparar estos dos caminos, el camino que nos llevó a una cierta trascendencia y el camino de vuelta a la inmanencia central de todo poema. Y ahí nos damos cuenta que estos dos objetos, el objeto a partir del cual comenzamos y el objeto al que llegamos con nuestra lectura, no coinciden entre sí. Entonces se produce una especie de desfase entre el camino de ida, por así decir, y el camino de vuelta. Y creo que el poema está en ese desfase, que cuando nos damos cuenta del desfase entre el momento inicial y el momento de retorno, algo ocurre. Y eso que ocurre es parte del núcleo de lo que es un poema, a mi juicio. Ha expresado que existe una ofensiva contra el lenguaje que la ha provocado el sistema capitalista. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Mencionaré un par, simplemente. Hay ciertas cosas que solamente podemos hacer con lenguaje. Y estoy hablando de lenguaje verbal, esto que estamos hablando, castellano, entre nosotros. Que solamente la podemos hacer con, por ejemplo, solamente podemos hacer preguntas, solamente podemos preguntar si utilizamos el lenguaje verbal. No podemos preguntar con música, ni con pintura, ni con escultura, ni con nada por el estilo. Entonces tenemos que preguntar cuál es la capital de Honduras. El segundo dato que solamente podemos hacer con lenguaje es negar, es la negación, es decir, no. Y creo que hacer preguntas y negar son los dos elementos más básicos de nuestra resistencia al sistema, a cualquier sistema, siendo seres humanos. Y creo que, tácita o explícitamente, el sistema actual trata de, justamente, cancelar estas habilidades humanas básicas. Preguntar, negar. Negarse a algo y preguntar por qué. ¿Por qué es esto así? Entonces sí creo que, tal como lo dijeron en el año 72 de Léz y Guattari, el lenguaje es el enemigo público número uno del capitalismo, sin duda. ¿Puede el poema hoy pensar en público, por ejemplo? ¿Seguir pensando en público? ¿A qué te refieres con pensar en público? Me refiero a que el poema puede sentir y pensar, por ejemplo. No, el poema, yo creo que una de las cosas que hace el poema es pensar. Normalmente estamos acostumbrados a sospechar que el poema es, en buena parte, sentimiento, experiencia personal, expresividad de todo eso. Pero el pensamiento, el poema al mismo tiempo produce pensamiento. Solamente que no es una forma fácil de pensamiento. ¿En ese sentido es público? Sí, debería serlo. Y se hace público con las lecturas, con las lecturas que pueden ser privadas, pero que ya salen de la actitud del control del poeta. En fin de desierto, porque a Mario, tal vez que le interesa mucho la geografía, podemos escuchar que hay un desierto a la deriva, enterrado entre tormentas, hay un escorpión inteligente tallado en cada muerte, y hay una muerte trasota, entusiasmadas con la religión. Abres frías, te golpean la cabeza y aprendes enseguida. Hay un río dentro del río, fabricando fiebres delicadas. Hay una puerta detrás de la puerta y un bizcocho detrás del mundo. Escavamos en los días de la tiza vertebrando, invertebrado. He visto una conversación de Mario Moltamberti en YouTube, en donde va con tiza al tablero, no virtualmente. ¿Qué ocurre allí? Bueno, como te dije, soy lingüista y como lingüista trabajo en la Universidad Católica de Lima, en la Universidad Católica del Perú, en Lima, y doy clases, es parte de mi trabajo como lingüista. Y soy un lingüista, digamos, o un profesor de la vieja escuela. O sea, no uso computadora, no uso ni Excel, ni ninguna de estas cosas para dar mis clases. Me gusta tiza contra pizarra y toda esa especie de suciedad y de polvo que ocurre frente a uno y los borroneos con la mano o con una mota o con lo que fuera. O sea, esos son mis instrumentos de trabajo. Me siento muy contento con ellos. Durante la pandemia, que tuve que dar clase a distancia, eso fue un martirio para mí. Porque se perdía la fisicalidad de una clase. No solamente el moverse de un lugar a otro, y no solamente el ver físicamente a los estudiantes, sino este contacto físico de una tiza contra la pizarra. En fin, uno piensa probablemente en sus mejores momentos cuando está escribiendo. Así sean marcas sobre una pizarra. Así que, sí, eso para mí es todo muy cercano y muy caro, muy querido para mí. ¿Ha expresado que con el lenguaje visual tampoco se puede leer y que el lenguaje es ciego? ¿Por qué? No, se puede leer el lenguaje visual. Sí, sí. Pero el lenguaje visual no es verbal, y el lenguaje verbal no es visual. Entonces hay un choque entre ambos. Hay pocos ejercicios más desafortunados que cuando uno trata de combinar texto e imagen. Es algo muy, muy difícil de hacer. Y normalmente sale mal. Hay muy pocos ejemplos de una buena combinación, armonía, entre lo visual y lo verbal. Me interesa, como he dicho desde un comienzo, la parte verbal del asunto. Y no forzar la visualidad. En ese sentido, el lenguaje es ciego. El lenguaje no ve nada, simplemente dice cosas. ¿La poesía conspira con la música? Se dan la mano. Yo creo que un poeta que no tiene oído está perdido. Una de las primeras lecturas que uno hace, o una de las primeras cosas que uno hace cuando lee, es escuchar la música que produce el verso. Y hay en eso versos que pueden ser muy hermosos, o que pueden ser muy inteligentes, o que pueden ser muy expresivos, pero que son muy torpes musicalmente. Y esos no tienen ningún futuro. Sí creo que hay, no sé si es una conspiración lo que hay, pero sí hay una relación muy, muy, muy cercana entre la música y el verso. Por ejemplo, si se me permite, yo en mis clases, uno de los ejemplos que siempre manejo es la gota fría de Emiliano Zuleta. El primer largo verso que comienza, acordate moralito, aquel día que estuviste en un mitin o quisiste hacer parada. Simplemente si uno escucha dónde van los acentos, sobre qué vocales, y uno se da cuenta que va en escudo. Llame moralito de aquel día que estuviste en un mitin o quisiste hacer parada. Comienza con una A, hay cinco Is y una A. Y hay un ritmo en todo esto. Y luego viene que fuiste ma, ñanita, I, A, I, sería de la misma vaina, A, I, A. Este juego fonético, además de las otras cosas maravillosas que tiene el vallenato, creo que es indispensable, de diferentes maneras, al momento de construir un poema. Cada línea es un río, una calle, un color imaginario, un número irracional en medio de una suma infrecuente, el rostro cambiante de una ventana, un amanecer en tu boca. Una lápida, una lápida que no coagula, porque cada línea contiene su propia ausencia, porque cada línea no importa. La escala termina con la forma, los ritmos y las texturas se desbandan sobre las dunas, la aridez se hace rama inquebrantable. De todas las huellas, escóge la del desierto. De todos los sueños, el de las bestias. De todas las muertas, escoge la tuya propia. Es una pregunta. ¿Por qué plantea tantas preguntas en el poema? Te he dicho que preguntar es fundamental, pues. Creo que los poemas se hacen algo, entre otras cosas también, es preguntar una serie de cosas. Y preguntamos porque básicamente no sabemos. Escribimos un poema, al menos en mi caso, escribimos poemas porque no sabemos, porque queremos averiguar cosas, porque queremos buscar ciertas cosas. Entonces, no somos las mejores personas, los autores, para elucidar qué es lo que quiere decir o por dónde va cierto verso o cierto conjunto de versos, porque es justamente por ahí donde nosotros nos estamos moviendo para averiguar algo que no sabemos, que no conocemos. En ese caso, yo tenía toda la aridez del desierto frente a mí y no la entendía. Y era por eso que escribí esos verbos. Decimos nada sobre todo, finaliza este verso, buscando a aquel que lo dice todo sobre nada. En una conversación con una escritora argentina, con la cual Mario Montalbetti estudió en los Estados Unidos, coincidió en afirmar que escribía también con un lápiz malcajado y que coincidencialmente habían observado los dos, que corrían los discursos de sur a norte, pero no de sur a sur. Por ejemplo, en la poesía, en América, ¿por qué? ¿Por qué los discursos no corren tanto en este continente? ¿Y por qué en esa ocasión entonces Mario Montalbetti llevó libros para dejarlos allí y que esos discursos empezaran incluso a ser locales y donde habían salido? Hay que preguntarle a las editoriales, sobre todo a las españolas, ¿por qué nos mantienen tan provincialmente separados? En efecto, editorialmente, los libros se publican en Bogotá, no circulan en general en Lima, y los de Lima no circulan en Buenos Aires, y los de Buenos Aires no circulan en Santiago, en fin. Entonces la producción es muy local, y es solamente cuando viajamos y nos ponemos en contacto, ahora, en fin, ya no tenemos que viajar, nos podemos poner en contacto electrónicamente, pero es lo que hacemos es lo que nosotros tenemos que llevar lo que estamos haciendo a otros lados, e enterarnos qué están haciendo en otros lados, para comenzar esta especie de vinculación y de labor de enterarse de qué es lo que se está escribiendo en castellano, sobre todo de este lado del Atlántico, que es sospecho bastante mejor de lo que hacen del otro lado del Atlántico, al menos en términos de poesía. De poesía. Bueno, insiste mucho en poner la oreja, insiste mucho en la escucha, en el otro y los otros, Mario. Son indispensables, ¿no? Porque hay que leer, y entonces uno es el peor lector de su propio poema, uno no aprende nada con los propios poemas, uno aprende con los poemas del otro, cuando los lee, cuando lee los poemas del otro. Así que el otro es indispensable, está ahí, el pequeño otro y el gran otro, como diría Lacan, los dos están ahí. Sí. Y sí, es un problema de escuchar, porque en eso consiste buena parte de la ética, es decir, por mucho tiempo se vendió esta frase de la gran filósofa estadounidense Madonna, que dijo express yourself, ¿no es cierto? Y que lo único que tenía que hacer un poeta era simplemente expresarse. Y el problema de eso es que cuando uno se expresa no más, porque cree que tiene algo único que decir, que casi nunca es cierto, el problema de eso es que uno no escucha, entonces simplemente se expresa. Y creo que eso es un error, es un error épico. Sobre la mesa hay animales vivos y flores amarillas de montañas, muertes simples que se clavan en la tierra como estacas de plata, estampas de los santos Gregorio, Santiago y Benedicto, la luna vacía y el sol de invierno. vuelvo al al lenguaje a su potente poder para convocarlo al poema y pensar el mundo. ¿Por qué no se edita tanta poesía hoy? Por lo mismo que planteaba de las de las casas editoriales, ¿por qué creció tanto la publicación de novelas más no la publicación de poetas? Y sin poeta no hay escritor. El problema es, sí, es más complicado. Vivimos dentro de una cultura del entretenimiento y entonces queremos cosas fáciles y las novelas, sobre todo las novelas contemporáneas, son fáciles en ese sentido. Es decir, cuántas novelas del siglo XXI, digamos, o desde fines del siglo XX, uno ha releído. No, las leemos y son lo que yo llamo biodegradables, se deshacen y desaparecen. Al poema se regresa, los poemas se vuelven a leer y se vuelven a leer y siguen dando más y más cosas. Eso requiere un cierto trabajo. No es fácil leer poemas, sobre todo porque tenemos una aproximación al poema muy, muy equivocada. Yo lo comparo muchas veces con aprender a leer es como aprender a nadar. Supongamos que uno no sabe nadar y está en una playa frente al mar y no sabe qué hacer y entonces se aproxima al mar, ve que este mar se aleja y se acerca, le baña los pies a uno, los tobillos. uno sigue entrando y llega hasta las rodillas digamos y les parece muy placentero y en eso viene una ola muy grande y uno no sabe qué hacer y la ola choca contra nosotros y nos expulsa de vuelta a la playa. Pero seguimos intentando y entonces nos damos cuenta por ejemplo de que si viene una ola de frente es mejor ponerse de perfil digamos y entonces tal vez podamos sortear la ola de mejor manera. Hay muchas tácticas para leer, hay muchas estrategias para leer y el problema que tenemos constantemente es que leemos solamente para no ahogarnos que es un error. Hay muchas otras cosas que uno puede hacer cuando aprende a nadar además de no ahogarse y el no ahogarse cuando uno lee un poema es preguntar directamente qué significa y preguntar qué significa te garantiza 100% de que viene una ola y te lleva y te bota de nuevo contra la playa. Hay otras cosas que se pueden hacer con un poema. Uno puede como decimos hacerse el muertito que es echarse nomás sobre el sobre el mar sobre el agua o bucear o correr una ola o disfrutar la visión de la playa a lo lejos desde dentro del mar o en fin hay mil cosas que se pueden hacer para gozar del mar de la misma manera hay mil cosas que se pueden hacer para gozar de un poema. Entre ellas por ejemplo gozar acórdate moralito aquel día etcétera lo entusiasma uno de un poema pero entrarle de frente y preguntarse bueno qué significa esto creo que es un error. Claro dice que escribe para arremeter contra los límites del lenguaje ¿por qué? Bueno nuevamente regresemos a la distinción entre lenguaje y lengua arremeter contra los límites del lenguaje es prácticamente imposible si es que el lenguaje como lo he definido es un objeto biológico uno puede acercarse a esos límites creo que los poemas son unos instrumentos que se pueden acercar en algunos momentos a esos límites pero lo que hacemos constantemente es arremeter contra los límites de la lengua del objeto histórico que es mucho más fácil y se hace cotidianamente creo que ver las posibilidades del sistema expresivo que es el lenguaje ya sea teniendo una idea más o menos de cuáles son los límites de la lengua o más osadamente cuáles son los límites del lenguaje como objeto biológico creo que es de extraordinario interés al menos personal me parece que es una de las formas una de las vías de investigación de que es esto tan valioso aparentemente que tenemos que es el lenguaje y la lenguaje vamos a despedir esta conversación con Mario Montalbetti escuchando uno de los más bellos poemas que yo encuentro en esta antología que se publica hoy en Colombia de su pluma y se llama ya no te quiero pequeña ya no te quiero pequeña ahora amo a los caballos mañana amaré a las islas y pasado será algún ave tal vez en tres años te vuelva a amar y luego serán las vacas pintas y luego serán los minerales tú sabes el cobre el hierro luego serán las ciudades alguna que otra jirafa y luego los puentes cruzar el puente poeta lingüista cruzar el puente es un nombre o una mujer que cruza el puente es simplemente establecer la conexión con el otro lado digamos para que no sea otro lado sino que sea parte del mismo lado esto es algo que además debo decir el origen de esta antología fue una conversación que tuve con Juan David Correa en Cuenca Ecuador cuando él era el director literario de Planeta Colombia y entonces conversamos sobre el poema se le entusiasmó le se llamaron algunos de los poemas que yo le había mostrado etcétera y me dijo ¿por qué no sacamos algo en Colombia donde no hay tanta circulación de tu poesía? yo le dije me gustó mucho me entusiasmó la idea y apenas sale el libro hace pocos meses él tiene que renunciar a la editorial Planeta por un problema de censura que hubo en Colombia pero he visto que ha aterrizado bien que es ahora el nuevo ministro de cultura creo ¿no? sí sí hace tres días fue gracias a él que ocurrió el libro y luego Planeta Perú se subió al carro y ha salido una edición también en Lima sí muchas gracias entonces hoy por esta conversación con cambio yo quisiera leer muchos más poemas muchas reflexiones sobre el lenguaje y sus posibilidades esa construcción humana tan importante buena tarde Mario y bienvenido siempre un abrazo fraterno abrazo de vuelta y fue un placer muchas gracias gracias